A tan solo 17 días que rueda la pelota en el Campeonato Mundial Subventa Argentina 2023, la Selección Colombia, bajo las órdenes de Héctor Cardenas, desde el pasado 2 de mayo, dio a conocer ante la opinión pública la convocatoria preliminar de 25 futbolistas en la que destaca el nombramiento de un futbolista de Alianza Petorera, Luis Miguel Angulo Sevillano. El extremo de 19 años de edad nuevamente fue considerado por el cuerpo técnico del combinado nacional en esta lista preliminar, tras sus destacados rendimientos deportivos con el club anonero en lo que va del 2023 en la actualidad. Cabe recordar que de estos 25 futbolistas, tan solo serán convocados 21 jugadores, según el reglamento, donde esperamos que el nombre de Luis Angulo aparezca en la convocatoria oficial para el Mundial Subventa, la cual se hará conocer la próxima semana, y para que de esta forma ver representada la Alianza Petorera con Luis Angulo como jugador de la Selección Colombia en el Campeonato Internacional.